Hola, bienvenidos a un video más que Digital Family ha preparado para ti. Mi nombre es César Salcedo. Me desempeño como entrenador de desarrollo profesional docente en Digital Family y me da mucha emoción compartir con ustedes la siguiente aplicación de G Suite for Education. Muy bien, la plataforma o herramienta que vamos a revisar el día de hoy son los calendarios de Google. Primero intentando comprender qué son los calendarios de Google y cuáles son las posibilidades que estos nos ofrecen. Aprender algunas de sus funciones básicas para poder agendar eventos con esta herramienta. Los calendarios de Google es una herramienta de agenda electrónica o agenda digital. Nos permite o nos da la posibilidad de hacer todo lo que se puede hacer con una agenda tradicional. Agendar algunos eventos, escribir algunos pendientes que es importante recordar, sobre todo administrar nuestro tiempo y nuestras responsabilidades a lo largo del día. Al ser una agenda digital o electrónica tiene algunas ventajas que las agendas tradicionales podrían no tener. La primera de estas ventajas es que podemos adjuntar diferentes tipos de recursos o materiales digitales. Por ejemplo, pues puedo poner la ubicación en mi evento y ya tener esa información ahí resguardada en mi agenda. O si mi evento o lo que estoy agendando es una junta de trabajo, por ejemplo, puedo adjuntar algunos archivos que yo necesite en el momento de mi junta. Ahora, la segunda ventaja y la que creo que es más importante revisar desde la labor docente es la ventaja de las funciones colaborativas de los calendarios de Google. Me permite invitar a otras personas a mis eventos o tener calendarios colaborativos para que otras personas, además de mí, puedan estar agendando eventos en estos calendarios. Si nosotros pensamos en lo que implica colaborar con una comunidad educativa, entendiendo la comunidad educativa como todas las personas que están involucradas en el proceso educativo de los estudiantes, podemos hablar de muchas personas, de padres de familia, de docentes, maestros, maestras, de directivos y directivas, etcétera, etcétera. Entonces, podría ser muy conveniente colaborar o tener un espacio en común para estar enterados de fechas, de responsabilidades, de días de entrega, de algunos pendientes de tanto los alumnos como padres de familia y maestros, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que nos concentraremos el día de hoy es en una forma de las muchas con las que se puede colaborar en los calendarios de Google, que es agendar eventos de manera colaborativa, agendar un evento y poder invitar a otras personas a otros eventos. Les invitamos a no quedarse solamente con esta función, seguir explorando para comprender cada vez más a profundidad cómo se puede colaborar con esta herramienta. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a calendarios de Google. Para eso, podemos entrar a la página calendar.google.com o teniendo abierta nuestra cuenta de Gmail o nuestra cuenta de G Suite, dar clic en el menú de aplicaciones de Google, que es este icono de aquí con forma de waffle. Y si bajamos un poquito, podremos encontrar aquí los calendarios de Google. Una vez en la aplicación, esta es la interfaz que nos va a aparecer en donde lo primero que podemos configurar para nuestra comodidad es la vista del calendario. En este caso, está en cuatro días para solamente ver cuatro días de mi agenda. Si a mí, por ejemplo, me parece más fácil ver la semana completa o el mes completo, etcétera, etcétera, pues no necesito más que cambiar la vista de mi calendario. Una vez que tengo la vista del calendario como yo la quiero, me van a aparecer los días divididos por horas y para agendar un evento, lo que necesito hacer es primero seleccionar qué día quiero agendar el evento y dar clic en el horario y en el día. Por ejemplo, si yo quiero agendar una junta para hablar con mi director o con mi directora, no necesito más que situarme en el día en la que quiero agendar la junta. Por ejemplo, el 29 de diciembre a las 10 de la mañana. Solamente necesito hacer clic. Por ejemplo, aquí me falló un poquito. Quedó a las 10 y media, pero ahorita vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Y lo primero que me va a pedir es el título. Entonces yo escribo junta con directora. Después puedo modificar la fecha y la hora por si no quedó en la fecha y hora en la que yo quería. Por ejemplo, puedo escribir aquí a las 10 y automáticamente me aparece como un evento de una hora, pero si a lo mejor no es un tema tan largo, lo podría agendar aquí de media hora nada más. Muy bien. Entonces podemos seleccionar si no es en un horario en específico. Tal vez quiero poner como en mi calendario como no disponible todo el día. Entonces puedo marcar como que va a ser un evento de todo el día. Pero bueno, en este caso no necesito hacerlo así, entonces no lo voy a dejar marcado. Lo que sí necesito es invitar al director o a la directora de mi escuela. Por ejemplo, aquí yo le voy a mandar la invitación a una compañera escribiendo su correo electrónico y listo. Ya la tengo considerada para invitarla al evento. Ahora, si bajamos un poquito más, voy a poder encontrar más opciones de manera predefinida. Me crean en el evento. Siempre que yo invito a otra persona, me crean un enlace en Google Meet para, si así lo queremos, vernos a través de una videollamada por Google Meet. Ya no tenemos que generarle el enlace aparte. Siempre va a aparecer aquí. Pero bueno, si no lo quisiéramos, también podríamos eliminarlo. ¿Qué otros datos puedo agregar? Puedo agregar una ubicación. Si, por ejemplo, la junta no va a ser por videollamada, va a ser en mi escuela, puedo agregar la ubicación de mi escuela si fuera necesario. Y en la sección de agregar descripción o archivar adjuntos, puedo escribir alguna descripción de la junta. A lo mejor aquí le puedo informar a mi directora cuáles son los temas que quiero tratar en esta junta. Y si necesitamos algún archivo, pues podría agregar el archivo aquí con el icono de insertar hipervínculo. Bien, en este caso yo lo voy a dejar sin descripción. Solamente lo voy a dejar así. Y le voy a dar clic a guardar. Me va a avisar que va a enviar la invitación. Que si está bien que envíe la invitación a mi directora, le voy a decir que sí. Yo puedo hacer clic en el evento para ver todos sus detalles. También para ver si la persona que invité ya aceptó la junta. Y si necesitara editar cualquier aspecto del evento, invitar a más personas, modificar la fecha, el horario, etcétera, etcétera. No necesito más que dar clic en editar evento en este icono como de un lapicito. Y yo podría editar todos los datos del evento. Espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos en el siguiente. Estén muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.